Hola, muy buenas de nuevo. En este tercer vídeo de PlayPosit lo que vamos a ver es cómo podemos asignar una determinada lección de una determinada clase a los alumnos y cómo estos pueden hacerlos, lo que serían los test de los vídeos interactivos. Y cómo, veremos también, se nos queda guardada la nota que el alumno ha obtenido de ese determinado vídeo. Bien, para ello, lo primero que tenemos que tener claro es que hay diferentes formas de compartir los vídeos con los alumnos. Yo voy a explicar las diferentes formas y vamos a ver, bueno, que para cada uno de ellos pues habrá una forma que será más fácil y una forma que será más difícil. La forma habitual consiste en compartir lo que sería el código de usuario de lo que sería el profesor. Los profesores tienen aquí un código de búsqueda, que es este que pone aquí Search Code, que es el que pueden utilizar los alumnos para buscar las lecciones del profesor. Bien, imaginemos que voy a entrar con otra cuenta que correspondería a la cuenta de un alumno. Esa es la vcortelora, hotmail, aquí entraría con esta cuenta de este alumno y al entrar lo primero que me dice es, ojo, que no estás asignado a ninguna clase. Entonces, yo entraría aquí en añadir clase y entonces para buscar las clases me pide uno de los dos códigos. Me pide o el código del profesor o el código de la clase. En este caso, el código que yo he copiado es el código del profesor. Como es el código del profesor, cuando yo le doy a buscar, me dice ¿a qué clase te quieres asignar? Yo tenía dos clases, fundamentos de marketing y otra que tenía llamada como tema 1. En este caso quería asignarme a la que era fundamentos de la clase. Es el alumno el que decida qué clase quiero asignar. Entonces, le daría a aceptar y aquí ya al alumno le aparecería la clase. Una vez dentro, pues ya le aparecería la clase explicada y también los diferentes volts, los diferentes vídeos interactivos a los que podría acceder. ¿Vale? Esto ya vemos aquí que es un estudiante. ¿Vale? Esta sería la primera de las formas en las que podría registrarse. Otra de las maneras, vuelvo aquí a la sección donde estoy como profesor. Tenemos aquí, donde estoy como profesor. Y de nuevo me voy a clase y donde pone a new class, perdón, donde pone clases, me voy a estudiantes o aprendices. Lo primero que voy a hacer es borrar para que no aparezca ahí. Y ahora no tengo, de nuevo, no tengo alumnos. Esta segunda manera y a ver, aquí ha salido, perfecto. Le diría que lo que quiero es introducir nuevos alumnos. Esto que pone aquí upload learners. Pues esta nueva manera yo copio este enlace y este es el código de la clase. Este código de la clase también debería dárselo al alumno. De esta manera, cuando entramos como estudiantes en lugar de buscar a lo que sirve el profesor, lo que buscamos, no sé por qué no se me ha copiado bien clases aquí no, aquí upload learners el código de clase cuando buscamos la clase damos a buscar en lugar de llevarnos a todas las clases nos lleva únicamente a la clase donde queremos que el alumno esté dentro entramos dentro y ya estaría dentro otra otra manera de hacerlo pues pues vamos a ver es a través del aquí voy a quitar al alumno de nuevo voy a remover vamos a eliminar otra manera sería directamente compartiendo la URL la URL es decir en este caso el alumno debería ir a la URL que copia y lobearse dentro del sistema de esta manera directamente ya pone que está dentro de la clase entonces ya estaría dentro de la clase finalmente la última de las formas que hay en este caso no es necesario ni que esté dado de alta el usuario voy a volver a salir aquí sino que simplemente a ver editar no simplemente podría introducir lo que sería un su nombre y ya está por ejemplo en este vamos a ver sería con assign vale y pone assign to learners vale y pone aquí que los aprendices será añadido o los estudiantes será añadido a esta clase y me da una serie de de ajustes que podemos hacer vale entonces yo le podría decir que no hace falta que esté dentro del sistema incluso que no hace falta que el nombre del aprendiz bueno del estudiante bueno pues en este caso yo lo voy a dejar así y entonces vamos a ver lo que sucedería el alumno entraría a través de este link haría una explicación que diría que es un vídeo interactivo etcétera le daríamos al play entonces que sería lo primero que nos pediría el nombre y el apellido del alumno sería alumno uno apellido uno y con eso ya empezaría lo que es el vídeo entonces el alumno aquí podría empezar a ver el vídeo como no hemos dejado antes que pase hacia adelante o hacia atrás pues iría viendo el vídeo hasta que llegase con una interacción llega la interacción y entonces le daría aquí le voy a dar la respuesta correcta y me pone correcta un punto de un punto seguiríamos viendo el vídeo de todas maneras veremos aquí mientras el vídeo sigue corriendo que el alumno lo tenemos ya dentro de esta alumno uno alumno uno y estudiante víctor los tenemos a los dos aquí dentro luego veremos cómo se va haciendo ya digo que no le permito avanzar el vídeo a ver y ahora el vídeo continuaría le damos al play y el vídeo continúa que no le permito Entonces ya estamos al punto de llegar a lo que sería la segunda parte, la segunda pregunta y aquí lo que me pide es que rellene aquí en este hueco Continuar y ahora faltaría la tercera pregunta que sería la de rellenar los dos huecos o sea, seleccionar las dos respuestas correctas y veremos qué es lo que sucede cuando llegamos ahí a las respuestas correctas Bueno, en este caso, antes de las respuestas correctas estaba la anotación que nosotros habíamos hecho Aquí hacíamos la explicación de lo que decía Maslow Y finalmente esto, las respuestas correctas Con esto ya tendríamos en realidad todo lo que es el texto Esto no me deja adelantar, no me deja atrasar Siempre va, a ver Bueno, atrasar sí que me deja porque por lo visto sí que lo he permitido Pero lo que no me deja es pasar el vídeo hacia adelante ¿Vale? Entonces, con esto en teoría el vídeo ya está, ya lo tendría terminado A ver, voy a actualizar aquí Si me voy al Great Book, este, ya lo tengo terminado Alumno 1, apellido 1, alumno 1, ya me pone que tiene el vídeo terminado Me pone In Progress porque no ha acabado de ver Sin embargo, la nota me pone que ha acertado el 100% El alumno 2 no tiene, o el otro alumno no tiene información Porque no ha empezado tan siquiera a ver el vídeo Entonces, de esta manera podríamos incluso compartir los vídeos Sin que los alumnos fueran parte del PlayPosit Simplemente compartiéndolo en el Moodle Un link, ya podríamos ver que los alumnos entrarían dentro de la clase Y con eso, pues ya tenemos básicamente todo Y con eso, pues ya tenemos que ver